Este bloque es presentado por El Observador Deportivo. El Observador Deportivo. Estamos con el rugby realmente para no perdérselos, Agustín. Si querés, ya te invito a ver lo que son los avances de este programa. Vamos a verlo, dale. Ahí están, mirá. Comenzamos un nuevo programa especial de Rugby Time, donde estaremos repasando diversos acontecimientos importantes a lo largo del 2013, empezando por la jornada solidaria en el barrio Las Acacias, organizada por Rodolfo de Mula. Además también tendremos el clásico de los seniors entre All Boys y All Christians. El partido homenaje a Fernando Bogliacino, organizado por el Club Champañat. Y además tendremos la fecha número 2 del rugby femenino desde el Estadio de Canarios y la Copa Amistad desde el Complejo San Patricio entre All Christians y All Gangonians. Todo esto y mucho más en el programa de hoy. Quedate cómodo que ya comienza Rugby Time. Ahí teníamos los avances del programa de hoy, como veíamos, contenidos muy pero muy diversos. Y vamos a arrancar viajando hasta el barrio Las Acacias, donde, encabezado por Rodolfo de Mula, se llevó a cabo una movida solidaria para los chicos de dicho barrio, donde cada uno de los presentes tenía que llevar un alimento no perecedero y iban a poder disfrutar de una charla del sobreviviente de los Andes, Antonio Vicentino. Así es, quizás esta movida describe un poco lo que es Rodolfo de Mula, este Pilar Uruguayo de los Teros. Obviamente un jugador muy identificado con ese barrio porque surgió de allí y bueno, comenzó a hacer sus primeras armas en el deporte en ese club también. Bueno, nos invitó y bueno, de muy buena manera fuimos a ver lo que pasaba en esta jornada solidaria y de la mano de Rodolfo de Mula pasaba lo siguiente, mirá. Nos estamos con Rodolfo de Mula, ya en su segunda casa un poco nos contabas afuera de cámara, ¿no? Sí, bueno, primero que nada, bienvenidos acá al club. Sí, es mi segunda casa, ya hace 23, 24 años que estoy acá. Fomos parte de la comisión directiva, con mi vieja, mi hermana, mi familia. Y sí, está, es un gusto tenerlos acá. ¿De qué se trata esta movida? Bueno, ya nos habías anticipado con bastante tiempo de anticipación de qué se trataba, un poco una obra de beneficio de los chicos de aquí, de la zona, ¿no? Bueno, sí, la idea surgió de buscar, de llevar el rugby más allá de lo que es un tackle, de lo que es un try, ¿me entendés? De un tercer tiempo, es llevarlo a otro lugar, a que nos podamos juntar como club y gracias a Vicentín, que va a venir a dar la charla sobre, a contarnos su historia sobre los Andes, ¿no? Que es una historia muy importante. Juntar alimentos no precederos para poder donárselo a la obra del Padre Cacho, que es una obra social, un comedor que hay acá en la zona del barrio Las Acacias, en Marconi, que es donde vivo, ¿no? Siempre es lindo que el rugby tome un poco una bandera de carácter social, ¿no? Y es un poco colaborar con aquellos que más lo necesitan, ¿no? Sí, es un poco la idea, ¿viste? Es transmitirles un poco la historia nuestra, que a veces la tienen un poco lejos, es un poco acercarte, es un poco humanizarla, que te vean que vos sos igual a ellos también, que no sos una cosa distinta, una cosa rara, alguien que es accesible, alguien que lo puede llamar por teléfono, ¿viste? Y bueno, creo que la historia les interesa, la historia les puede servir, y bueno, esa es la idea, transmitir esa historia. ¿Cómo lo toman los chicos el tema del rugby aquí en el barrio? Bueno, vos sos uno de los que intenta seguir abanderado, de que los chicos conozcan lo que es el deporte, ¿no? Y bueno, mirá, el año pasado me tocó ir a la escuela 102, que es la escuela que fui yo, y fuimos con Perona, estuvimos ahí con ellos, los chicos se recoparon, se divirtieron muchísimo, pero claro, viste, al ser las canchas tan lejos y todo, a veces te preguntan vos, ¿y cómo puedo jugar? ¿y cómo puedo ir? Y es difícil decirle, no, mirá, te tenés que ir hasta la ruta, tal, o te tenés que ir al kilómetro 23, entonces a veces medio que queda un poco perdido, ¿no? Es difícil, pero de todas maneras es interesante, siempre es importante, el buscar gente, bueno, y actitudes y obras también, que busquen romper esa barrera, ¿no? El rugby que tiene, sí, si bien se ha tratado de romper, es romper esa barrera social que tiene, ¿no? Bueno, sin dudas, para mí que salí acá, imagínate que es importantísimo buscar que se rompa eso, que la gente se identifique con el rugby, con este caso con mi club, con la selección, con lo que toque en el momento, pero que se rompa eso del rugby, el suelo del Carrasco. Bueno, bueno, realmente nos decías, fuera de cámara también, que tuviste la experiencia, luego de haber traído a Perón acá, que pudieron llevar a los chicos, por ejemplo, a haber partido del Sudamericano. Sí, gracias a Perón y a la Unión, cuando estuvimos ahí les prometimos que los íbamos a llevar, y cuando llegó el momento del Sudamericano les dije, oh, Perón, acordate que les prometimos a los pibes que los íbamos a traer, me están reclamando, y Perón me dijo, sí, déjame lograrlo, y está, los logramos llevar y fueron todos, y estuvieron ahí en la tribuna alentando, y por suerte pudimos ganar la Chile y se fueron con una victoria. Es lindo ver como el rugby intenta romper barrera, ¿no? Sí, sin duda, esto es una linda actividad, así que bueno, apoyando. Si pese gesto involucrado, tenés que estar. Sí, claro, por supuesto, hay que estar acompañando, dándole para adelante, los chicos lo hicieron con bastante sacrificio, así que me gusta apoyar y lo hago con mucha alegría. Y que Rodo tome la bandera también, es un animal, ¿no? Sí, la verdad que sí, Rodo es un ejemplo para el club, para el rugby, para todos los chicos de las inferiores, por todo el sacrificio que le hace, por todo lo que se pone el club al hombro, y bueno, la verdad que me encanta que lo hayan apoyado, que haya una cantidad de chicos de las inferiores, familia, con esposas, novias, así que la verdad que contento. Bueno, dejando justamente romper esa barrera, Rodo es uno de esas personas que logró hacerlo, que viene de un lugar donde normalmente no se ve el rugby, o donde no tiene muy fácil acceso, entonces esa historia que lleva Rodolfo hoy a jugar al rugby, a tenerlo en la selección, en un caso bastante particular, ¿no? Sí, la verdad que sí, que es una gran alegría, como te decía, Rodo, como tú decís, es de un barrio que por lo general no juega en el rugby, se nota cuando hoy juega en la selección, no sé si te acordás que en el Charruba tiene su hinchada, que lo va a ver y que lleva banderas y cosas, así que la verdad que es una buena oportunidad para darnos cuenta de que el rugby puede ir más allá de los barrios tradicionales en donde se juega y bueno, creo que es un camino que hay que recorrer y Rodo puede ser una punta de lanza. ¿Qué es Rodo para este equipo del PSG? Rodo es un valor, la verdad es un genio, un gran aporte que conseguimos en el club, la verdad arrancó por lo que me contaron a jugar de grande y la verdad es un buen aporte, está metiendo selección, todo. La verdad, gran persona. Siempre lindo, en este tipo de eventos, el tener prácticamente el club entero involucrado, desde los más chicos hasta los más grandes. Claro, está bueno, la idea era traer también los sub-13, del Elvio y del Francés, que no sé si se van a poder acercar, pero ya de sub-15 a plantel superior estamos todos acá y la verdad está genial. Ahí teníamos la obra solidaria encabezada por Rodolfo de Mula en el barrio Las Acacias y vamos a continuar viviendo más actividad de rugby del año 2013. Ahora viajamos hasta las ganchas de Old Boys para ver el clásico del Old Challenge, pero de veteranos. Así es, porque viejos son los trapos, y estos muchachos se encargan de hacerlo notar y disfrutaron de un gran clásico. Lo importante quizás no sea tanto el rendimiento y cuánto sale el partido, sino lo que es el tercer tiempo, como dicen en las notas, así que vamos a comenzar a disfrutar este gran clásico de seniors allí de las canchas de Old Boys. ¿Y lo que va a ser? ¿En la previa del clásico de los colegios, pero en veterano? En veterano, sí, tratando de traer un poco la experiencia que tenemos de hacer esto en Chile, con los Old Boys de Chile. Y bueno, la verdad que es un lindo día para compartir con los de Old Boys. Bueno, aparte de todo, de volver a juntarse con excompañeros. Sí, lo increíble es que te metés en la cancha hace años no lo ves y es como si te hubieras visto todos los días. Si nunca hubieras dejado de haber jugado, ¿no? Sí, muy bueno. ¿Cómo es la rivalidad con Old Boys, a pesar de ser veterano? No, siempre Old Christian con Old Boys siempre fue un rival muy amistoso, vamos a decir. Siempre hubo una muy buena relación con él, entre el club y el colegio. Claro, evidentemente son todos de la vuelta, se conocen todos, pero desde chico mucho. Casados, novias y novios, casados Old Christian con Old Boys, Old Girls, o sea que sí. Ahora, dentro de la cancha hay rivalidad igual, ¿no? Y los vamos a comer, sin duda. ¿Después hay apuestas por medio o algo? No, la cerveza, la cerveza. La cerveza dentro de su tiempo. Seguro. Bueno, muy bien, estamos con los muchachos. Con los muchachos. Con los muchachos de Old Boys se llevaron el partido. Nos llevamos el partido contra nuestro tradicional rival. Siempre es un placer jugar contra ellos. La verdad que tenemos muy buena vista. Y por suerte vamos en el sexeño acá en el Challenge. Pero bueno, esto es paso a paso, esa amistad y divertirse, y que no termine nadie lesionado. Además de lo deportivo, me imagino que lo otro es venir a divertirse un rato. Sí, a divertirse un rato, la verdad que sí. Y se pasa muy bien con los... Con los trasamigos de los azules. Se pasa barro y nos divertimos mucho. La edad no va importando, se sigue manteniendo bien. Y los más jóvenes, que 42, 43 acá. Y después para arriba. Tenemos a Ule, ¿cuánto tiene? Yo soy capitán, tengo 52. Usted tiene, ese capitán tiene 52 años. Yo voy a cumplir, soy 61. Generación 61, voy a cumplir 52. Pero anda volando. Sí, sí, la verdad que sí. Modestia aparte, sí. De vuelo. ¿Quién es lo mejor que tiene OES? Ecopanarianismo, sabélo. Sí. Ahora, ¿dónde se va? Primero me baño, porque si no no me aguanta nadie. Y después, tercer tiempo. Se va a fetojar. Tercer tiempo. Birra. 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 Y así seguimos de la tarde. Muchas gracias y suerte en la que viene. Gracias a ustedes, eh. Chau, chau. Ahí veíamos todo lo que sucedía en la cancha de OES, que era este clásico de los colegios, pero en la edición de veteranos, ¿no? Así es, y vamos a hacer un alto de los veteranos por un momento nomás, porque al final del programa también vamos a tener otra perlita de estos jóvenes, ya maduros, como se denominan ellos. Ahora tenemos que hacer un corte. Vamos a hablar con mucho más en el programa especial que tenemos en el día de hoy. Quedate, porque realmente viene lo mejor. Este bloque fue presentado por El Observador Deportivo. Continuamos con mucho más aquí en Rugby Time, con este programa de contenidos especiales, y vamos a viajar hasta la cancha de Champagnat, porque allí el club azul y blanco le realizaba un homenaje a Fernando Goyleacino. Así es, comenzamos a meternos en un momento realmente muy, muy emotivo para la gente del club, también para todos sus amigos y allegados. Se hacía un partido en homenaje a Fernando Goyleacino, y además se bautizaba la cancha número uno con su nombre, como vamos a ver en imágenes. Tremenda jornada que hizo la gente de Champagnat, que la comenzamos a disfrutar y a vivir aquí en Rugby Time. ¡Gracias! 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 Nos encontramos en Champagnat, se está disputando un partido en homenaje a Fernando Goyleacino, por un lado los históricos de Champagnat, y por el otro lado un Dream Team, bueno, que juegan una cantidad de jugadores de distintos equipos, Old Boys, Cristian, Los Cuervos y muchos más. Así que se está jugando aquí en la cancha número uno con su nombre, reciénmente bautizada, Fernando Goyleacino. Comienza el partido y lo vivimos juntos en Rugby Time. Muy bien, estamos con el Tecla Mendaro. Tecla, ¿hace cuánto que no te hacían una nota como jugador? Bueno, hace como 10 años ya, o no, 6 años que jeje jugar. Pero, el tiempo pasa, pero el hábito de jugar al Rugby, no, hoy los convoca aquí en la cancha de Champagnat, un partido de homenaje por Fernando Goyleacino. Contame, a ver, es lo lindo del Rugby esto. Y lo más lindo del Rugby es jugar. El resto de estos diversos, entrar a la cancha con el Rugby, la sensación que uno tiene al jugar es indescriptible. Y bueno, hoy es un día especial, que Fernando ya se haya acordado de nosotros y nosotros de él. Y bueno, la única forma que tengo de acordarme es jugando duro y con amigos. A ver, ¿cómo fue el partido? Es bueno esto, reencontrarse con rivales y amigos toda la vida. Sí, la verdad que da gusto jugar con chicos que hemos jugado en la selección y en contra muchísimos años, gente que sabe jugar al Rugby. Y bueno, eso es lindo del espíritu, la gana de jugar bien al Rugby e ir para adelante. A ver, y para vos no hay nada que sea amistoso, ¿no? Siempre es en serio el Rugby. Y el Rugby no es un deporte social. Para mí la única forma de jugar al Rugby es en serio y duro para adelante. Se mató. Es así. Es así, el Rugby es así, como vimos recién adentro. Recién duro. Hay que pararse y bancar. Y bancarse y parar. Hoy los convoca aquí un partido en Champagnato bastante especial, ¿no? El homenaje a Fernando Bugliacino. Sí, sin duda. Muy especial, muy emotivo. Y bueno, esto es una muestra más de lo que era Fernando y lo que es el deporte nuestro. Lo que disfrutamos hoy, los más viejitos como yo, es impagable. Yo estaba como un niño desde mañana cuando almero el bolso, me estaba encantado. Y la verdad que disfruté muchísimo y vamos a seguir disfrutando. A ver, pasan los años y lo que no pasa es el hábito de jugar, de divertirse y encontrarse con esos amigos que quizás toda una vida batallando, bueno, disfrutarlo acá en la cancha. Tal cual, tal cual. Es así. Las ganas siempre están y ahora con un poco de distancia que da el tiempo, ya, viste, las viejas rivalidades no existen y nos sentimos como amigos entre todos, nos divertimos muchísimo. Se metió duro además, ¿no? Porque fue un partido, bueno, verás que fue un partido durísimo. Sí, 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 porque eso siempre es parte del asunto. Gracias. 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 Gracias.